Destapan el más grave caso de corrupción en las fuerzas militares. Una investigación de la Contraloría General de la República destapó lo que podría ser uno de los casos más graves de corrupción en las fuerzas militares. Con las pensiones de los retirados del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se hizo un negocio para la construcción de un edificio de 11 pisos en la Carrera Séptima con Calle 100 en Bogotá, pero tras casi 8 años de incumplimientos, la construcción apenas va en obra negra. La Contraloría atasó el daño patrimonial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil en más de 577 mil millones de pesos. La Contraloría deja claro que el negocio en el que participó Cremil entre 2015 y 2019 y que responsabiliza a generales de esos años fue altamente nocivo para los intereses de los militares en retiro y desde ahora tendrán que ser las autoridades quienes individualicen a los responsables de jugar con el futuro de miles de hombres y mujeres de las fuerzas militares que a cambio de sus servicios y sacrificios esperan una justa pensión. La investigación tiene que terminar y los lotes de Cremil volver a las manos de los pensionados.